Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón, un vaquero y una canción donde irá, donde irá Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su venero y navegar Y se marchó y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió que había otras estelas en el mar Y se marchó y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar Su corazón busca una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron vete con los demás Y se durmió y la noche le gritó ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó Hoy debo regresar Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos La ilana Azules como el mar La, 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 la Javier, mi Lo hice Lo hice La, 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 la 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 La, 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 la